Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 2, Shakhtar 1 Era la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, el Real Madrid ganó Al Shakhtar por dos goles a uno, después de la goleada hace un par de semanas por 0 a 5 De verdad que fue un resultado corto y un partido pobre Hay que decir que pude ver el partido hasta el minuto 50 y pico, 60 No pude ver más el partido porque hubo problemas técnicos y estuve en directo Pero no pude ver el resto del partido, desgraciadamente Pero lo que me dio para ver del partido fue un Madrid con problemas en defensa Al que el Shakhtar le llegaba con muchísima facilidad Y un Madrid que arriba sí que estuvo activo sobre todo los primeros 15 minutos del partido Estuvo bastante activo el equipo, moviendo el balón muy rápido Llegando con esos espacios que dejaba el Shakhtar Pero tampoco consiguió terminar jugadas bien Y de hecho solo consiguió ese gol de Karim Benzema Después de una buena presión de Vinicius Jr. aprovechando un error en salida del Shakhtar Y ese gol, número 1000 Número 1000, tío, joder, qué cifra Qué cifra, tío, el Madrid ha marcado 1000 goles en la Champions Y está bastante lejos del segundo, que si no me equivoco es el Bayern Joder, además Karim Benzema, tío, es que quién iba a meter el gol 1000 ¿Quién iba a meterlo, no? El 800 y el 900 lo marcó Cristiano y el 1000, ¿quién lo va a marcar? Pues el goleador de Real Madrid ahora mismo, que es Karim Benzema, ¿no? Era el más probable, ¿no? El que quizá estaba en todas las apuestas Para marcar el gol número 1000 Que es una cifra histórica Increíble Y que consiguió el francés, que después además consiguió el 1001 Suma el 1000 y el 1001 Y de hecho el 999 Y de hecho creo que el 999 también, ¿no? Porque el último partido fue contra el Shakhtar Y creo que el quinto gol también lo marca Benzema Si no me equivoco, Benzema ha marcado el 999, el 1000 y el 1001 Increíble lo de Karim Benzema La estrella absoluta del Real Madrid Con permiso de Vinicius Pero bueno, Benzema lleva mucho más tiempo Consolidado y a un nivel altísimo Bueno, en cuanto al equipo Pues parece que faltaba el verde, oye Parece que faltaba el verde, ¿por qué no decirlo? Oye, faltaba el verde, tío, en el centro del campo Jugador con energía Que puede aguantar esas embestidas, ¿no? Y que en un partido de ida y vuelta Que fue por momentos el del Shakhtar, ¿no? Porque Madrid dejaba espacios El Shakhtar dejaba espacios Ahí va el verde Es un jugador que puede hacer muchísimo daño Y para renovar ese centro del campo Que casi vino pros Modric Lleva en varios partidos ya seguidos de titular Sin rotación Pues no habría estado mal, ¿eh? No, no, no habría estado mal Valverde, pero seguiría lesionado Esperemos que cuando vuelva Empiece a entrar en el once Y empiece a quitarle minutos a Kroos A Modric Y a los dos A los dos, básicamente, sí Incluso a Casemiro En algún punto de la temporada Ayer, bueno, el Madrid formó un gol Con el once titular, prácticamente Jugó Lucas en el extremo derecho ¿Es Lucas el menos malo? No lo sé En el aspecto defensivo Sí es el menos malo En el aspecto ofensivo es el peor Lucas, no sé, tío No vi la última media hora de partido Pero lo que sí vi Es que no da una, tío Es que no da una Es que no saca un buen centro Pases Que se limite a los pases cortos Clarísimos Sin ningún rival presionándole Pero es que no es capaz de sacar un buen centro El chaval lo intenta El chaval se sacrifica El chaval corre mucho por el equipo Pero le falta calidad técnica Es así, tío Y que ahora mismo tenga que ser titular Por la lesión de Rodrigo Pues es que es lo que hay Es que tampoco Las alternativas no son mucho mejores Asensio es inexistente ahí Y curra menos ofensivamente que Lucas Y Hazard No va a jugar en la derecha Tú lo vas a sacar al campo Y Hazard se va a mover por donde le dé la gana Y vas a tener un hueco en la banda derecha Que va a ocuparte O va a intentar ocuparte Tán y trabajar Es decir que Es que las alternativas tampoco eran mucho mejores Estoy incluso Esperando que vuelva Gareth Bale Así que Imaginaos en el punto en el que estoy ahora mismo yo Con el extremo derecho del Madrid Estoy esperando que vuelva ahí Es que A ver, primero estoy esperando que vuelva Rodrigo Pero si no vuelve Rodrigo Por lo menos que vuelva Que vuelva Bale Por lo menos Por lo menos Que no va a hacer nada en defensa O va a hacer poco Pero no sé Igual te tira alguna carrera Y te intenta algún disparo Y Y de hace algo más No lo sé No lo sé Pero ahora mismo es el extremo derecho Realmente es un problema Para el Real Madrid Lo que no son problemas La izquierda Con un Vinicius Tenovaupien Generando el primer gol Con esa presión Con ese robo Con ese pase Para Karim Benzema Y después el segundo gol Que yo no lo vi en directo Ahora voy a ver la reacción Porque me entero por la radio Básicamente Pero No lo vi en directo Pero Joder, qué golazo Qué golazo mete el Madrid Qué bien se mete ahí Vinicius En esa jugada En la que Modric Da ese pase atrás Vinicius toca con Casemiro La pared de Casemiro Es impresionante Y como Vinicius Le regala el gol A Karim Benzema Vinicius es increíble Vinicius es increíble Ya no es solo Que ha mejorado la definición Sino que ha mejorado Joder, también en el pase Muchas veces estos pases O estas acciones Que eran así Parecidas sencillas Vinicius Las fallaba también Y la jugada que hace ayer Ahí con Casemiro Tirando a la pared Y después Regalándole el gol a Benzema Es una acción increíble También bien Casemiro Por supuesto En esa jugada Así que nada Contento con Vinicius Contento con Benzema No con el equipo Yo no sé No sé qué es lo que falló Ayer exactamente Alaba Militao No estuvieron demasiado finos Pero no sé si es una cuestión De que el Madrid También fue ayer A intentar buscar Presionar al Shakhtar Y creo que eso no Está demostrado De algo que no funciona Tío Está demostrado Con esta plantilla Que no funciona El equipo Necesita meterse atrás El equipo cuando no tiene balón No puede ir arriba Tiene que ir atrás Y tiene que situarse atrás Y esperar atrás Y esperar al fallo del rival Para poder recuperar el balón El equipo no puede lanzarse arriba A intentar recuperar Porque físicamente El centro de campo No aguanta eso Y creo que en parte El problema de ayer Es ese Intentan ir arriba Dejan espacios Al ir arriba Si vas arriba Y no recuperas Dejas espacios Y ahí es cuando Shakhtar Estuvo aprovechando Para llegar Y llegar Y llegar Y si no fue Courtois Pues probablemente Madrid no habría ganado El partido Es que esto es así Esto es así Tira el Shakhtar Un al palo Hay otra que salva Courtois O otras dos Que salva Courtois Un tiro que se le va Arriba por poco Al final Que no puede Que no puede Tío Que el Madrid Cuando el Madrid Pierde balón Con este 11 Con este centro El campo Casemiro Kroos Modric No puede ir arriba A recuperar Tío Está demostradísimo Ya Y Ancelotti Parece que no le entra En la cabeza Parece que ayer Quiso probar A ir un poquito Más arriba A recuperar Y no No pruebes más Eso de ir arriba A recuperar Tío No Los cambios después Pues Benzema pidió Cambios Salió Jovic Entró Nacho Por Carvajal Entró Nacho Por Carvajal Pues Para dar descanso A Carvajal Que viene de la lesión Está aguantando Carvajal Está aguantando Que esto es noticia Jugó un partido titular El siguiente de suplente Otra vez ayer de titular No ha completado todavía Ningún partido entero Y creo que no va a hacerlo Y de hecho Este fin de semana No sé si otra vez Volverá a rotar Carvajal Y no será titular Porque Como tiene el físico Que tiene Y aguanta Aguanta lo que aguanta No sé si Volverá a ser titular Este fin de semana Y después por lo demás Pues Tuvo a Camavinga calentando A Hazard No sé qué más Tuvo a otro más calentando Y no salió a jugar Bueno Tampoco No sé Iban a aportar algo más Al equipo Camavinga Camavinga probablemente Iba a aportar más energía A ese centro de campo Hazard Yo es que de Hazard Ya no espero absolutamente nada Sinceramente Y para quitar a Lucas Y que Hazard No defienda Pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? El madridista va ganando Por la mínima Y vas a poner a Hazard Que no va a defender Pues no Pues no Yo lo tengo a ver Y Asensio Asensio Que juega Asensio Es como la nada Es como la nada Es un boquete ¿Vale? Cuando juega Lucas Llegan balones a la banda derecha Y cuando Algunas se va Lucas Después sacan más los centros No elige bien los pases Pero de vez en cuando lo intenta y desborda Pero que llega Asensio Es un jugador Que va a jugar al extremo derecho Y que va a venir Constantemente Cada vez que reciba Va a recibir De espaldas a portería Va a recibir constantemente De espaldas a portería Y buscando jugar de cara Con los que venga No va a intentar desbordar Ni una sola vez No va a intentar girarse Y desbordar ni una sola vez Es como no tener a nadie ahí Es un jugador Que le vas a pasar el balón Y simplemente te la va a devolver Y ya está Así que para eso Al banquillo Al banquillo Chicos Nada más del partido El partido que el Madrid ganó La noticia es que el Madrid ganó Dos asistencias de Vinicius Dos goles que vence más Y a pensar en el siguiente partido Y en la clasificación a la Champions Pues hombre Tiene mejor pinta Tiene mejor pinta Suma nueve de doce El próximo partido será contra el Serif Y si no ha liado contra el Serif Con un empate en principio Casi que le vale para ser Equipo de octavos en final No sé si primero Primero dependerá un poquito también De lo que consiga el Inter En su partido contra Shakhtar Chicos Os escucho con las reacciones al partido Al menos a A las reacciones De la primera parte Y os pondré a reacción al gol Aunque No es un gol que esté viendo Si hubiese visto el gol Me habría que Habría Reaccionado Mucho más exagerado Habría sido una reacción increíble Pero no No puedo ser No puedo ser Porque no lo vi en directo Así que nada chicos Os he jugado Con las reacciones Y nos vemos Pues estos días Mañana directo con el Madrid Chicos muy atentos Muy atentos que se viene directo gordo Ojo a la pareja de Lucas Con Modric 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 No me puedo creer Lo que ha fallado Modric Lo que ha fallado Modric Se lo ha tirado el muñeco Chicos Pues ha sido penalti de Mendy La verdad Ha sido penalti de Mendy Le hace el recorte El jugador de exactar Y Mendy lo rastra con el brazo Y se lo lleva fuera del campo Es penalti de Mendy Madre mía Militar lo comentaba yo el otro día Ha mejorado muchísimo En los desplazamientos El largo Uy la presión de Vinicius Se lo ha regalado a Benzema Vamos Joder Vamos Pero bueno Pero bueno Joder Que buena presión de Vinicius Tío Nada Mira aquí viene el exactar Nada Gol del exactar Gol del exactar Gol de Fernando No me voy a sorprender De este gol La verdad Me lo estaba viendo venir Ha marcado el Madrid Bueno No lo he visto Pero ha marcado el Madrid No me voy a sorprender Game over No me voy a sorprender Gracias.